Hola amigos, mi nombre es Genofonte y os doy la bienvenida a una nueva entrega de la serie de videotutoriales dedicada al software de edición de audio Audacity. Hacía mucho tiempo que no le dedicaba ni un solo segundo a este programa y creo que ya va mereciendo la pena adentrarse un poco más en algunos de los filtros de los efectos más interesantes. A partir de ahora y durante unos cuantos capítulos vamos a dedicarnos a observar cómo funcionan y para qué sirven algunos de los filtros más interesantes que tiene este programa especialmente en el contexto del podcasting del screencasting. Estos vídeos que estoy grabando ahora, este que estáis viendo y los siguientes están muy en relación con la serie de Screencasteando que estoy haciendo últimamente y que ya está casi terminada y complementa a esa serie. Así que vamos a echarle un vistazo qué son las cosas que podemos hacer para mejorar un poco la calidad de los sonidos que hemos grabado a lo largo de la grabación de nuestros podcast, de nuestros screencasts. Hay un capítulo que ya he hecho hace tiempo dedicado a la ecualización, así que os recomiendo que le echéis un vistazo porque es otro aspecto bastante interesante de la edición de voz especialmente, como os decía, en el podcasting o screencasting. Bien, vamos primero de todo a echarle un vistazo a qué es lo que tengo aquí grabado porque va a ser el audio de prueba con el que voy a trabajar. Vamos a escucharlo, un segundito. Esta es una prueba de audio muy cerca del micro. Esta es una prueba de audio lejos del micro. Esta es una prueba de audio susurrando. Bien, como veis son tres pequeños fragmentos, es mi voz la que está aquí grabada en tres circunstancias diferentes. Se oye muy muy bajito en los tres casos, pero ya veis que hay una diferencia notable en cuanto al volumen de cada uno de los fragmentos. Si se oye muy bajo, ya lo he explicado en otro vídeo, es porque la ganancia de mi micrófono está muy bajita, muy bajita, para que así no se cuele ningún sonido externo. Lo que vamos a hacer va a ser hoy explicar cómo funciona y para qué sirve uno de los efectos que nos sirven para mejorar el audio en este tipo de circunstancias. Vamos a ver cómo funciona el normalizador, el normalizado, que es un efecto de los principales, de los más importantes que tenemos aquí. También en este capítulo vamos a ver algunas cosas interesantes del funcionamiento de la interfaz de Audacity, porque ahora mismo si usamos el normalizado no tenemos demasiadas referencias. Me explico. En primer lugar, ¿para qué sirve esto del normalizado? El normalizado es un filtro, es un efecto que podemos utilizar para subir o bajar el volumen e igualarlo, es decir, subir los fragmentos de audio que están más bajitos de volumen y bajar los que están más altos, de forma que quede más o menos igual. Ojo, porque esto no significa que va a quedar todo exactamente igual. No va a hacer una aplanación o un aplanamiento, no sé cómo decirlo, de todo el audio, sino que tiene sus misterios. Este filtro funciona aplicando un cálculo. Detecta cuál es el nivel de pico, el nivel de audio más alto de toda la grabación y sube el volumen de acuerdo con el dato que le hemos introducido, lo sube o lo baja. Y a partir de ahí, el resto de la grabación se va a adaptar de forma paralela, es decir, si le digo que suba mucho el audio del nivel pico, va a subir el pico mucho y va a subir el resto del audio para que se adapte a ese cálculo. Lo vamos a ver más fácilmente si nos ponemos a trabajar directamente con Audacity. En primer lugar, hay una cosa interesante para calcular de forma lo más exacta posible cuánto queremos subir el audio, cuánto lo queremos bajar, dependiendo de las circunstancias, conviene tener una medida visual. Para ello disponemos de este medidor de aquí, estos dos medidores, uno el del micrófono y otro el de la salida de audio, que marcan el nivel de reproducción. A veces, si tenemos esta interfaz demasiado pequeña, no vamos a tener demasiada información, no va a ser demasiado clara. Así que mi recomendación es que estiréis en la medida de lo posible para que de esa forma aparezcan los números intermedios y así tendremos una medida mucho más visual de cuáles son los niveles de audio de nuestras grabaciones. En mi opinión, la recomendación que os puedo hacer es que una grabación que quede bien, que se oiga bien y que sea agradable para las personas que lo vayan a escuchar después, debería estar entre menos 6 y menos 12 decibelios, que es un rango bastante aceptable, que no va a suponer que el audio esté ni demasiado alto ni demasiado bajo. Así que si nos movemos por este rango, va a quedar bastante bien. Ah, otra cosa importante. Este rango de niveles va a cambiar mucho en función de las características de vuestro audio. Así que, por ejemplo, en este caso, esta es una prueba de audio susurrando. Aquí estoy susurrando, así que debería oírse un poquito más bajo, aunque puedo establecer rangos y puedo hacer que un susurro se oiga exactamente igual que la voz normal. No sé si me entendéis. Esto va a depender mucho de qué tipo de grabación tenéis. Una tendencia muy habitual de las grabaciones de música, especialmente modernas, es que están demasiado normalizadas, así que se pierde mucho rango de variaciones en el volumen. Y no me gusta demasiado. A veces hay momentos en la música en los que debe oírse más bajita y momentos en los que debe oírse más alta. Si el normalizado no está hecho correctamente, los momentos de menos volumen se van a escuchar exactamente igual que los demás. Y eso creo que es un error. Aquí lo que vamos a hacer va a ser trabajar con el normalizado y hacer diferentes pruebas. Bien, vamos a hacer otra adaptación para que aquí también tengamos información, porque de momento con este gráfico que tenemos no tenemos muchos datos. Se ve a simple vista que este fragmento de aquí está más alto que este otro, pero no sabemos exactamente cuánto. Para saber exactamente cuánto vamos a irnos a esta flechita de aquí, marcamos y elegimos esta opción, forma de onda. Y ahora ya tenemos aquí en el lateral los decibelios. Y lo tenemos marcado. Ya veis, si estiro el gráfico nos va a aparecer exactamente la información. Como veis, si quiero andar en el rango que os decía entre menos 6 y menos 12, voy a tener que subir todo el volumen de toda la grabación. Pero hay zonas que están muchísimo más bajas de volumen que otras. Por ejemplo, aquí el pico máximo está a menos 15 y por aquí estaría a menos 30 y por aquí hay zonas de menos 40, más o menos. Bien, vamos a aplicar el normalizado para ver qué es lo que ocurre. Simplemente lo voy a aplicar tal cual. Normalizado. Tenemos aquí unas opciones que os voy a explicar después. Vamos a dejarlo en menos 6 decibelios y le damos a aceptar. Como veis, ahora ha subido el volumen. Si os preguntáis cuánto ha subido y por qué esta zona parece que está a menos 10, también hay que fijarse en esta zona de aquí abajo. Y ahora vamos a escucharlo. Vamos a ponerlo desde el principio y os voy a pedir que os fijéis dónde queda esta línea azul del medidor de niveles que tenemos arriba. Esta es una prueba de audio muy cerca del micro. Esta es una prueba de audio lejos del micro. Esta es una prueba de audio susurrando. Bien, fijaos dónde ha quedado justo en menos 6. El normalizado lo que ha hecho ha sido buscar el pico, el momento más alto, el de volumen más alto de toda la grabación. Lo ha subido a menos 6 decibelios y luego ha subido el volumen del resto de la grabación de forma paralela. Es decir, ha subido lo necesario. Si ha necesitado subir, por ejemplo, vamos a ver el antes y el después. Control-Z. Si este volumen estaba más o menos a menos 15, vamos a verlo exactamente. Más o menos a menos 10, menos 11, pues lo que ha hecho ha sido subir el volumen 6 decibelios y el resto de la grabación ha subido también 6 decibelios. De esta forma conseguimos que, en primer lugar, el audio no suba por encima de cero. Si sube por encima de cero, el audio resultante va a estar clipeado y se va a escuchar mal. Así que ha establecido un límite en menos 6 decibelios y el resto del volumen ha subido igual. ¿Qué tenemos como resultado? Pues un audio en el que el pico máximo se escucha menos 6, pero el resto, donde estaba más bajito, también sigue bajo. Así que la proporción de las ondas sigue siendo exactamente la misma. Vamos a escuchar el resultado. Esta es una prueba de audio muy cerca del micro. Esta es una prueba de audio lejos del micro. Esta es una prueba de audio susurrando. Ya veis como en esta zona de aquí el pico de volumen es muchísimo más bajo que en esta otra de aquí. Bien, a partir de aquí podemos empezar a jugar con esta herramienta, una vez que ya sabemos cómo funciona. Vamos a recuperar el audio original, vamos a ir a abrir y vamos a cargarlo. Prueba de voz. Aquí está. Este es el audio original y vamos a volver otra vez a la misma circunstancia de antes. Vamos a ampliar un poco el gráfico. Cambiamos el gráfico para que se vea en forma de onda. Bien, vamos a ver ahora con detalle cuáles son las características de este efecto. Vamos a ir a efecto, normalizado y aquí tenemos todas las opciones. No son muchas, pero son más que suficientes para conseguir el efecto deseado. En primer lugar tenemos la de eliminar desalineación DC centrar en 0,0 verticalmente. ¿Qué demonios es esto? Bien, en general recomiendo que esta opción esté desmarcada a no ser que veáis algún problema de desalineamiento en vuestra grabación. Este desalineamiento correspondería con, si volvemos al gráfico original, vamos a darle a cancelar y vamos a marcar forma de onda normal. Si veis que el centro de vuestra grabación, esta línea está por encima o por debajo de 0, entonces está desalineada. Esto no debería ocurrir, pero puede ocurrir en función de, bueno, algunas cuestiones técnicas relacionadas con la electricidad que entra en el micrófono, vuestra tarjeta de sonido, etc. Tenéis que tener cuidado con eso y si observáis que este 0 está descentrado, esta línea 0 está más arriba o más abajo del nivel 0, entonces deberíais marcar esa opción. Vamos a ir otra vez a efecto normalizado. Yo lo tengo desmarcado porque mi audio no está desalineado y así consigo que el efecto vaya un poquito más rápido. También tenemos la opción de normalizar amplitud máxima a menos lo que queramos. Una cuestión importante de aquí es que si intento poner un número positivo no voy a poder aceptar. Está bloqueado porque no me va a dejar clipear el audio. Si queremos clipearlo artificialmente sí que podemos hacerlo con otras herramientas, pero no con el normalizador. Puedo dejarlo en 0 si quiero que suba al máximo, pero esto no es recomendable si después vamos a querer hacer alguna cosita más con el sonido. Si queremos hacer ecualizaciones o otro tipo de efectos, porque van a alterar el audio y probablemente van a subir el volumen en algunas partes y acabaría clipeado. Con lo cual mi recomendación es que el número sea negativo y que ande con un rango de entre menos 3 y menos 6 para la grabación final en podcast. Así vamos a tener, si aplicamos por ejemplo un menos 5 o un menos 7, una cosa así, todavía vamos a tener un poquito de rango para jugar con ecualizaciones y para poder subir el volumen en algunas partes y bajarlo en otras. Tenemos también la opción de normalizar canales estéreo independientemente. Esto va a ser interesante si estamos normalizando música, por ejemplo. En este caso yo estoy grabando voz, está grabada en mono, con lo cual no lo necesito, pero si quisiese normalizar una serie de pistas de música tendría que marcar esta casilla para que cada canal se normalizase de forma independiente. Vamos a darle a aceptar para ver el resultado y se ha ampliado un poquito. Apenas veo diferencia, pero es que no tengo marcado el gráfico correcto. Me voy a forma de onda y aquí lo veo con mucha más claridad y con más información en este lateral. Bien, vamos a ir a control Z, control Z, vamos a abrirlo de nuevo, abrir, prueba de voz. Bien, cambiamos el gráfico, listo. Vale, más cositas que puedo hacer. Una cosa interesante que puedo hacer con Audacity es normalizar independientemente unas partes de otras. Por ejemplo, si estoy satisfecho con el volumen que tiene aquí o si quiero subirlo este un poquito y luego hacer experimentos con lo otro, puedo seleccionar una región y aplicar el efecto de normalizado. Vamos a dejarlo en menos 7, por ejemplo. Estaría bien. Le damos a aceptar. Ha subido un poquito el volumen, es decir, ha buscado el pico de audio y lo ha subido hasta menos 7 y a partir de ahí el resto de la grabación ha subido lo que corresponda. Si ahora selecciono esta otra zona y aprieto control R, voy a aplicar el mismo filtro que acabo de aplicar. Y ya veis cómo ha subido el audio lo correspondiente y este también se va a quedar en menos 7. Esta es una prueba de audio lejos del micro. Y ahí está el pico indicando que está en esa posición exacta y está normalizado exactamente igual que esta otra zona. Esta es una prueba de audio muy cerca del micro. Ya veis, ha quedado normalizado exactamente igual. Como podéis comprobar, hay un defecto que tiene este filtro y es que cuando el normalizado es muy exagerado, ha subido el volumen mucho, también amplifica el ruido. Y basta comparar esta grabación. Esta es una prueba de audio muy cerca del micro. Apenas hay ruido porque el normalizado no ha quedado muy exagerado, pero ahora aquí... Esta es una prueba de audio lejos del micro. Aparece ruido y es un efecto no deseado de este plugin. Vamos a hacer el normalizado aquí, independiente, en esta otra parte, con control R y ya tenemos todo el audio, toda la pista normalizada al mismo nivel exactamente. Vamos a escucharla completa para que veáis las pequeñas diferencias entre un fragmento y otro. Esta es una prueba de audio muy cerca del micro. Esta es una prueba de audio lejos del micro. Esta es una prueba de audio susurrando. Todos los picos de esta grabación ahora mismo están a menos 7 decibelios. Evidentemente, aquí hay cosas que yo personalmente no haría si estuviese editando estos fragmentos para un podcast. Probablemente no utilizaría la herramienta de normalizado en esta zona porque me está generando mucho ruido y, sin duda, no dejaría el mismo nivel de grabación de audio para esta zona que está susurrada que para esta que está hablada porque queda un poco irreal. Así que en este caso haría un normalizado independiente con otros números. Menos 9, menos 12, lo que quisiese en cada momento. Para llevar a cabo actividades un poco más complicadas de igualación de sonido o de ecualización de niveles en Audacity, recomendaría otra serie de herramientas como podría ser, por ejemplo, el compresor. Pero de eso hablaré en otro capítulo. Vamos a cerrar otra vez este archivo y vamos a volver a abrirlo. Vamos a ir a prueba de voz. Aquí está. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser cargar otra pista de... Vamos a cerrar... ¡Uuuh! Tengo un montón de ventanas abiertas. Vale. Vamos a cargar ahora una canción para que veáis cuál es probablemente el uso más importante que tiene esta herramienta, la de el normalizado. Lo que tengo aquí es una música y un fragmento de voz, que es el que hemos estado escuchando hasta ahora. Vamos a colocarlos uno después de otro, simulando que fuese pues la entradilla de un podcast y el resto pues el audio, la grabación de voz de este podcast. Vamos a escucharlo desde el principio para que veáis la diferencia, la distorsión de volumen entre una parte y otra. Esta es una prueba de audio muy cerca del micro. Esta es una prueba de audio lejos del micro. Esta es una prueba de audio susurrando. Vale. Ya veis que esta parte se oye muchísimo más baja que esta otra y que además el pico máximo es diferente ahora en el canal izquierdo y en el derecho y eso es porque esta canción está grabada en estéreo, lógicamente. Bien. El uso principal que puede tener el normalizador probablemente es este, el de igualar diferentes pistas que han sido grabadas en condiciones diferentes. Esto se puede aplicar, por ejemplo, si estáis grabando una maqueta de música y habéis grabado varias composiciones en circunstancias diferentes, poder igualar el volumen de todas ellas de forma que se escuche más o menos igual cuando una persona esté escuchando el CD que habéis preparado con diferentes pistas. Vamos a probar cómo funciona el normalizado en este contexto. Vamos a darle al normalizado, vamos a dejar un menos siete, más o menos, y vamos a ver qué es lo que hace. Le damos a aceptar, vamos a cambiar el gráfico otra vez, forma de onda y forma de onda, así. Y ahora si os fijáis lo que ha hecho ha sido bajar el volumen de la pista de música y subir el de la pista de voz de forma que queda igualado. Vamos a escucharlo de nuevo. Esta es una prueba de audio muy cerca del micro. Esta es una prueba de audio lejos del micro. Esta es una prueba de audio susurrando. Bien, como veis, bueno, he cometido un pequeño error. Vamos a darle control Z, control Z, así. Vamos a volver a juntarlo, más o menos así. Vamos a cambiar la forma de onda. El error que he cometido ha sido al darle a normalizado. No he marcado esta casilla. Vamos a marcarla otra vez porque ahora tengo pistas estéreo, así que vamos a normalizarlas de forma independiente una de otra. Y fijaos de nuevo en la forma de onda cómo cambia. Esta se aplana y esta aumenta. Control Z para que veáis la diferencia. Control mayúsculas Z. Este es el después, el antes, el después y el antes. Vamos a dejarlo con el normalizado hecho ya. Bien, esto se corresponde más o menos con el trabajo habitual cuando se trabaja con varias pistas. Este normalizado nos ayuda a que todo quede con un volumen más o menos similar. Si aplico el normalizado correctamente, las pistas que estén con un volumen demasiado alto bajarán, las pistas que estén con un volumen demasiado bajo subirán. Y se mantendrán las diferencias de volumen en una zona de la pista cuando esté el volumen más bajito se mantendrá en relación con los picos. Y esto es más o menos lo que yo quiero cuando sé que el contenido que tengo en mi pista de audio pues tiene unas partes que están con menos volumen y otras partes que están con más volumen. Si artificialmente quisiera alterar estas características y subir un poquito el volumen, podría irme aquí, seleccionar una región, darle a efecto, normalizado y ahora, por ejemplo, vamos a dejarlo en menos 12 para que se mantenga la diferencia. Sí, menos 12 y esta pista, la parte del susurro en esta zona, vamos a ir a normalizado y este quiero que se oiga mucho más bajo así que vamos a darle un menos 15, una cosa así. Así. Y más o menos esto está listo. Vamos a escucharlo todo desde el principio. Vamos a adelantar un poco. Así. Esta es una prueba de audio muy cerca del micro. Esta es una prueba de audio lejos del micro. Esta es una prueba de audio susurrando. Bien, y esta básicamente es el uso del normalizador. Tener cuidado con esta herramienta, como todas las demás son herramientas, es decir, se pueden utilizar sin ningún problema y tienen su uso y su interés, pero hay que manejarlas con cuidado. La herramienta de normalizador es una herramienta que altera mucho la calidad del sonido y hay que saber utilizarla. Yo recomendaría utilizarla siempre al final de nuestras grabaciones cuando estamos trabajando con varias pistas y no utilizarla durante el proceso de edición. Nunca antes de un ecualizado, nunca antes de la eliminación de ruido. Dejarla siempre para el final de la grabación cuando estamos trabajando con múltiples pistas. Si solo estamos trabajando con una, que sea de voz, yo recomendaría utilizar otras herramientas como puede ser el compresor. También tenemos otras para subir el volumen, que sería el amplificador, por ejemplo, y otras para eliminar algunos problemas que serían el hard limiter. Vamos a hablar de todas estas herramientas en los capítulos posteriores, pero de momento quiero que os quedéis con esta información. El normalizador sirve para esto que os he enseñado y tiene las limitaciones que tiene. Esto es todo. Espero que este capítulo os haya gustado y nos veremos en las siguientes entregas de la serie sobre Audacity. Os agradezco, como de costumbre, los likes, suscripciones favoritos y las visitas a nuestro blog, una de 25 punto blogspot punto com. Mi nombre es Geno Fonte. Muchísimas gracias. 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 Gracias.